Asamblea Isla Lourdes Tibán. Buenas, muchas gracias señor presidente. Realmente me parece con dedicatoria todos los proyectos que hemos presentado desde el lado del movimiento indígena simplemente se promueve dejar en el limbo o se promueve mandar al archivo. La ley de aguas no está en el limbo simplemente porque falta la consulta prelegislativa, sino porque recoge uno de los proyectos presentados por el movimiento indígena a través del bloque Pachacuti. Se presentó la ley para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por las Naciones Unidas y resulta que aquí terminamos votando el archivo de una norma internacional que solamente queríamos que la Asamblea Nacional lo ratifique como vigente. Se hizo una ley de nacionalidades y pueblos sobre el ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y va más de un año en manos de usted, señor presidente Cordero, y no lo ha puesto al segundo debate. Para que el Pleno de la Asamblea entienda de qué se trata esta ley, que si bien el asambleísta ponente ha dicho que hay invocaciones jurídicas en otras normativas legales, la implementación de la nueva Constitución requiere de leyes que vengan a efectivizar los derechos constitucionales. Por lo tanto, solicito, señor presidente, que se proyecte un video que es muy corto para entender qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos que se vuelva como política de Estado a nivel nacional y no solamente se dé en el Hospital de Otavalo, que lo he tomado como referencia. Desde 2007, en el Hospital San Luis de Otavalo, se está implementando el nuevo modelo de atención con enfoque intercultural que trabaja en la eliminación de las barreras culturales que obstaculizan el acceso de las mujeres indígenas a los servicios de salud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Díng? El objetivo es garantizar el derecho de las mujeres a servicios de salud de calidad y salvar la vida de las mujeres que dan a luz y de los niños y niñas que nacen. El embarazo y el parto en la cultura indígena es atendido por la partera de confianza, quien además de ayudar a atenderlo, acompaña física y emocionalmente a la mujer y a la familia. Esta cercanía entre la partera y la mujer embarazada se da en un espacio común en cuanto a su lengua, costumbres, tradiciones y confianza ganada en el trabajo de acompañar y ayudar a las mujeres allí donde no llegan los servicios de salud o donde la distancia geográfica los hace inaccesibles. La propuesta del nuevo modelo de atención en el hospital es enfocarse en las necesidades de las mujeres y no perder la tradición indígena de la atención en el parto. Si hablamos de la salud, los conocimientos tanto de la parte indígena como de la parte occidental tiene que darse una complementariedad. Entonces esos conocimientos tienen que ponerse en práctica y ser complementarios para mejorar la salud de la población. Para ello, el hospital organizó una sala de parto vertical donde se juntan la experiencia y saberes de las parteras y los procedimientos clínicos en cuanto al aseo, cuidados obstétricos, pediátricos y atención en emergencias. Para esto, dentro del hospital de Otavalo existe la sala de partos. Con todo el equipamiento necesario para atender cualquier caso, junto a esta, se ha implementado el área intercultural, la cual está ambientada en armonía con las costumbres indígenas. Se asemeja a una casa más que a una sala hospitalaria. Y allí, con toda la asepsia necesaria, están los ambientes para el parto vertical y una cómoda habitación para alojar a la mujer, a la familia y a la nueva vida que ha nacido. En esta nueva área, se ha implementado el área intercultural, la partera atiende en colaboración con los doctores del hospital, ya que si existiese alguna complicación, el quirófano está presto a ser utilizado. La salud es algo que debe crearse, fundamentarse y mantenerse de acuerdo a la sociedad donde se inserta. Entonces, esto implica también tomar un aspecto holístico. Este nuevo modelo implementado se enfoca en los principios de solidaridad, interculturalidad, reciprocidad, integralidad, honestidad y respeto. El modelo incluye atención en la lengua quichua, por lo cual, el personal de salud siguió un curso básico, el cambio de rutinas hospitalarias, la capacitación del personal, el uso de batas más cómodas y abrigadas y la integración de las parteras en el servicio. Por eso yo le digo que vaya a parto vertical, porque estoy ahí yo también voy a ayudar, porque todo el día estoy tornando a cada, a ver, a partir a dos, dos está tornando, cada día, lunes hasta domingo, lunes hasta domingo está tornando a abrir. Este proyecto es una minga entre el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Provincial de Salud de Inbagura, el municipio de Otavalo, Jambiwasi y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, para alcanzar los objetivos del milenio que buscan promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Gracias, suficiente el video, por favor. Ya si así no entienden. ¿Qué podemos hacer? Realmente, cuando elabore ese proyecto, vino a la mente la situación de trato en el Sistema Nacional de Salud. Lo que quiero decir en pocas palabras, que esto que es posible hacer en Otavalo, que en un hospital público, se adecúe tanto la salud pública como la salud ancestral, sí es posible, pero para eso de nada sirven declaraciones vagas que están en otras leyes y que dice, por ejemplo, respetarán y promoverán la salud intercultural. Eso dice la ley de salud orgánica, la ley orgánica de salud. En otras leyes dicen, se fortalecerá la aplicación de la salud intercultural. Pero yo como legisladora en el parto, pedí que mi esposo sea incluido, que entre en el hospital de Salcedo y definitivamente me dijo, no, no, la ley no te permite, entras tú y vas con los médicos. Para la comunidad indígena, el parto es colectivo, es una acción colectiva, es de intimidad, no puede ser que el taita del guagua quede afuera esperando que nazca su niño o solamente que haga el guagua. Para nosotros el parto debe ser tanto en lo público como en las comunidades una acción colectiva. Mientras para nosotros el embarazo es un acto natural, un estado natural, para la salud pública es un estado quirúrgico de enfermedad y desde ya hay que ponerle como la madre llega al hospital patas arriba y dice, puja, puja. Y si no puede, nos cortan la barriga. Ninguna de mis hermanas tienen cortada la barriga. Yo sí, pues, por ir a un hospital, yo sí, pues, por ir a una clínica y en la comuna ya parezco hasta algo anormal porque soy la única que tengo cesárea, pues, compañeros y compañeras. No es posible que todo lo que esté visto desde la práctica ancestral se vea como algo no utilizable en el Sistema Nacional de Salud. De manera que yo, señor presidente y colegas asambleístas, solicito que una de las formas de ir implementando esta nueva constitución garantista de derechos, pero también de reconocimiento intercultural y plurinacional necesitamos de leyes orgánicas y leyes especiales o leyes generales que bajen los derechos de la constitución a la implementación. De manera que, señor presidente, yo sí solicito que este proyecto no sea archivado por la importancia que tiene para los pueblos indígenas el día de ayer de saber que la comisión propuso el archivo me llegó un aporte del Ministerio de Salud y quisiera decir a la Asamblea de Quirola que las funcionarias del Ministerio de Salud en ninguna parte pidieron el archivo de la ley. Ellas confirmaron que tienen acuerdos técnicos, normas técnicas, acuerdos ministeriales, pero que si es necesario la vigencia de una ley quizá que no trate solamente de la maternidad sino como ellos el día de ayer me presentaron una ley orgánica de aplicación de la medicina ancestral en la cual está incluido el parto ancestralmente considerado pero que no sea solamente en las comunidades. Ustedes acaban de ver un video, señor presidente, voy a terminar con esto, que las parteras dicen de lunes a domingo rotamos para atender en el hospital pero esas parteras no tienen sueldo. ¿Cómo así la enfermera que hace el mismo rol de la comadrona o la partera en la comunidad tiene un sueldo y cómo así las comadronas con semejante sabiduría no tienen una posibilidad de reconocimiento económico desde el Estado? Son algunos elementos que yo pongo en esta ley que solicito compañeros que la ley vuelva a la comisión y me den la posibilidad de complementar con la medicina ancestral que ayer me acaba de hacer llegar los pueblos y nacionalidades con el aval de la dirección de salud que funciona dentro del Ministerio de Salud Pública y que ellos ven con buenos ojos que no solamente quedemos en normas técnicas o acuerdos ministeriales sino que hay una ley que permita que se ponga en vigencia este tipo de experiencia de Otavalo a nivel nacional. Muchas gracias señor presidente Gracias. 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 Gracias.